Hace 15 días se celebraba el orgullo en Madrid, no sé qué, y hablaban de, bueno, la polémica que ha habido de las banderas de Vox, etcétera, que las, bueno, que no las ha retirado o las ha retirado o no las ha dejado poner en edificios institucionales, pero la ley es la ley y la ley hace el gobierno, el gobierno las hace y la revoca y está gobernando el PSOE, Podemos. Pero a esto no iba a ir, iba a ir a que me habéis visto depre las últimas semanas, en vídeos pasados, en este canal, y es porque he sido víctima de un delito de odio. Sí, de estos que dice Irene Montero, que luego el 028, de atención, y bueno, todo es delito pero cuando quieren no es delito. Yo he sido víctima de un delito, o presunto delito de odio, en el que una serie de personas, jóvenes, chavales y chavalas, se han dedicado a difamarme, a calumniarme, a atentar contra mi honor y reputación, todos estos son delitos, por el pueblo donde yo vivo, para, pues eso, degradar mi imagen pública, han ido diciendo que soy violador y pederasta. Sí, estamos hablando de año 2023, España, un pequeño pueblo de León, del sur de León. Os voy a poner un fragmento para que veáis cuál es el delito, o presunto delito, de odio, dónde creo yo que se ha cometido, y dónde dicen esto. La gente pensaba que iba a violar a los chavales del pueblo. El pueblo siempre viene a ese. La gente pensaba, o sea, este es el DJ, JJ Music o JJ Music DJ, está contratadísimo por todos los pueblos de la contorna. No sé, la gente, contrata a gente así, o sea, gente que dice estas cosas. O sea, un chico que se ríe de una persona que porque es gay, os lo pongo otra vez, se ríe, le hace gracia, o sea, o sea, para mí es un homófobo de M, P homófobo de M. Os pongo otra vez el fragmento, donde JJ DJ Music, que hace este discurso en mitad de unas fiestas, en mitad de una verbena, delante de, es una actuación de una discoteca móvil, la discoteca móvil, él, se ríe de una persona, le hace gracia que una persona sea homosexual. Esta fiesta fue organizada presuntamente porque hay algunas fiestas que han desviado o han derivado la contratación al club de fútbol local porque, claro, es que acusaron al concejal de fiestas a la gente del pueblo de Castro Calvón, León, el sur de España, durante un montón de años, crítico, sobre todo a la gente del PP, que Javier González Pérez contratase al grupo de música de su hermano, porque el hermano tiene un grupo de música, durante toda la legislatura, cuatro años seguidos, fiesta, pum, hermano, fiesta, hermano, pum, pum, pum. Y bueno, amenazaba a una discoteca móvil en la que él era DJ, que me llevó a mí, a juzgado el concejal este, por injurias y calumnias y atentado contra su no irreputación porque dije que se contrataba a sí mismo y porque contrataba a su hermano. Todo el mundo, todo el mundo ha visto quién actuaba en las fiestas, quién es el concejal de fiestas del ayuntamiento, aunque luego, sí, hay que reconocerlo que, no sé, cuatro años después, porque esto ocurrió durante ocho años, nueve años, el año pasado también actuó, me parece, claro, pues, para que no dijeran legalmente que él contrataba a su hermano, porque esto podía ser delito de prevaricación, pues entonces las fiestas ya no las organiza él, derivó la organización al club de fútbol, entonces es el club de fútbol el que contrata al hermano del concejal y entonces ya no hay delito de prevaricación. Que por cierto, lo que os estaba diciendo, él también, él también negó ser contratado a sí mismo. Y la verdad es que, aunque él era DJ... Aunque él era DJ, como habéis visto, yo no pude demostrar al ante la juez que se contratase a sí mismo porque nunca apareció un contrato, bueno, ni un contrato ni una factura. Yo como periodista sabía que sí él había cobrado porque a mí, gente de juntas vecinales, de organizaciones de fiestas, de diversos pueblos, me dijo que sí pagaban a la discoteca móvil, que no aparecía luego por ningún sitio, registrada legalmente, no aparecía, no había de alta desarrollo social, ni en autónomos, ni en registro mercantil, o sea, ni había facturas. A mí, de hecho, en San Félix de la Valdería, en Félix Chárez, me dijeron que cuando les contrataron, me dijeron esto, que les contrataron, que él les había pagado a través de un número de cuenta bancaria. Pero como no había facturas y no había nada, pues yo no pude demostrar que él se contrataba a sí mismo porque me dijo la juez que igual había actuado gratis. Bueno, como le sentó mal que dijera yo eso, me denunció por injurias y calumnias, cuando todo el mundo le había visto actuar, vamos, y como le tumbaron la denuncia, porque yo mandé testigos que dijeron que sí, que le habían visto a él y al hermano actuar, pues no quiero decir que me haga esto adrede. Pero sí que os puedo decir que esto que hay que oír, estos párrafos, estos fragmentos, es la fiesta, la Summerfest de Castro Calvón, donde Javier González Pérez es concejal de fiestas. O sea, no voy a decir que la organizó él porque ahora igual la organizó el equipo de fútbol. Pero justamente uno de los DJs, porque eran dos, el aclamado, bueno, no sé si se puede decir el nombre, el nombre de la discoteca todo el mundo sabe cuál es porque fue público y habéis oído al DJ y bueno, aparece, yo lo denuncié a Televora Civil esto, hay que decirlo, por delito de odio, homofobia, atentado contra mi honor y reputación, injurias y que no le caemos bien pero no pasa nada. Poco a poco se irán acostumbrando. Vamos a ver, Alma de Cántaro, no sé si eres tonto o estabas borracho. Dice que no le caemos bien pero no pasa nada. Hostia. Imagínate que fueran diciendo de ti que eres un puto violador de mierda por todo el pueblo, que violas niños. Mañana alguien que dice Javier González Pérez es violador de niños. ¿Te caería bien la persona que va diciendo eso por el pueblo de ti? Es que no hace falta tener muchas luces para decir que no le cae, a mí no me cae bien quien vaya calumniándome por ahí. Es como si, no sé, imagínate que tienes una hermana y la llaman puta y no lo es. Estarías contento y te alegraría. Es que hay que ser idiota. O sea, a mí me molesta que me digas que me llames maricón. No, porque los oye a mucha honra. Pero que me llames violador de niños, es para cogerte en la calle y pegarte dos hostias y romperte los morros que tienes. Y si no te los he roto ya y no te he roto las narices, es por no meterme en un lío judicial. Pero es que es una vergüenza que alguien como tú sea concejal en algún sitio. He dicho. No le caemos bien, pero no pasa nada. Poco a poco se irán acostumbrando. Bueno, la segunda parte es... Este es Javier González Pérez, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Castro Calvo, con el que hace de DJ de al lado. O sea, segundo DJ, DJ... Los residentes se llaman para otra cosa, ¿no? O sea, no pasa nada. Que poco a poco se irán acostumbrando. O sea, no sé si quiere decir que no pasa nada por atentar contra mi honor. O sea, no... Javier, explícame. Tú organizas esto, una fiesta. Eres DJ en la fiesta. Estás al lado del DJ. Llama el DJ o dice... En la fiesta, que esto es... Que la gente va diciendo de mí... Que voy violando chicos por... Niños. O no sé qué... Por el pueblo, o sea... Y dices que no pasa nada. No pasa nada. Un claro delito de odio y homofobia. Y discriminación contra mi condición de homosexual. No pasa nada. Y que poco a poco me voy a ir acostumbrando. ¿En serio? ¿Tú? ¿Qué me vas a hacer este espectáculo? Bueno, ya sé que el Partido Socialista te lo permite. Y todos los medios de comunicación en España. Porque si esto mismo lo hace un concejal de Vox en vez de un concejal del PSOE, habría salido en todas las televisiones a nivel nacional. Te habían puesto hasta Susana Griso y Ana Rosa y todos los programas. Te habrían sacado ahí. Pero claro, como eres concejal socialista... Pues sí, tienes razón. No pasa nada. Y no, no me voy a ir acostumbrando. Me gasto todo el dinero que no tenga en meteros a ti y a tu compañero y amigo DJ en donde sea. Y ten en cuenta que esto no pasa nada. Pero si en vez de pelear conmigo que soy una buena persona, pillas con otro, sale y os apuñala. O os atropella... Tenéis suerte que yo soy una buena persona y fui a la Guardia Civil, puse la denuncia y he ido vía judicial. Que es cierto, no ha pasado nada, pues sí. Y como no pasa nada, te creces, te ríes, te burlas, me amenazas con volverme a hacer otro espectáculo de estos el 31 de este mes. O sea, ¿en serio? Tenemos dinero para descontar bien y para descontar la puta que nos parió. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la Guardia Civil? ¿Para qué cojones está la gente en el juzgado? ¿Para que cometan estos seres de delitos, atenten contra el honor de las personas? Y como dices tú, no pasa nada. Te digo yo que va a pasar algo. Y que no me voy a ir acostumbrando. Y va a pasar algo que tenga que hipotecar mi casa, mi vivienda o lo que sea. No vuelves a cometer un delito, ni atentas contra el honor de una persona por ser gay, ni consientes que tu compañero DJ atente, vamos, en tu puñetera viera. Lo primero que tendría que hacer es una gran multa. Por lo menos, una multa económica por esto. Que me parece increíble que no haya pasado nada. Judicialmente, es que me parece increíble que un juez leyera lo que leyó porque venía el audio este, la transcripción hecha, y que habiendo una ley que ha hecho Podemos de delito de odio, me parece increíble que no haya pasado nada. Me parece increíble que no estés imputado. Había que no le armaron el otro día a un concejal de Borg porque dijo, sí, una barra basada. Lo que pasa es que, porque eres del PSOE, no pasa nada. No le caemos bien, pero no pasa nada. Poco a poco se irán acostumbrando. ¡Ay, por cierto! Me cae bien el resto del mundo. O sea, todos los chavales que me hablan, me tratan y con los que me saludo y me llevo bien. Y que no van difamándome ni intentando contaminar con esos me llevo bien. Claro, lo que pasa es que tú quieres ver que yo me llevo mal con todo el mundo y que odio a la juventud, para hacerte amigo de ellos, para que te avalen y te apoyen en esta cruzada que has emprendido contra mi persona. Tenemos el dinero para encontrar bien, para encontrar la puta que nos parió. ¡Ay! El DJ esta tiene padre. No sé qué conceptos, qué valores, qué educación habrá enseñado a su hijo. Yo quiero pensar que el padre no sabe nada de esto. Que es ignorante. O sea, el padre es vecino mío, viven en la calle misma, a la entrada. Pero vamos, si yo soy padre y sé que has hecho esto a un vecino, no sé, por lo menos le pido perdón al vecino. Lord. Y segundo, te echo una bronca y una reprimenda a ti, porque no te he dado la educación suficiente para que te comportes así. Y si yo soy amigo... Luego dicen que por qué hay violadores, por qué hay maltratadores, por qué hay gente que mata a su mujer. Porque esa gente son tíos de puta madre, son amigos. O sea, tú igual estás hablando ahora con alguien que es un maltratador de su mujer. Y si eres amiguito, pues él se siente... Claro, es que yo no lo sabía. Igual tampoco sabía que tenía un amigo que se dedicaba al narcotráfico. Pero bueno, a partir de hoy ya sabe a qué se dedica este DJ, o qué ha hecho este DJ al menos riéndose de una persona por ser gay. Esto es un espectáculo, ¿eh? Esto es el espectáculo de la discoteca móvil JJ DJ Music en la Summerfest de Castro Galvón 2022. Y esta persona, el DJ, se está pitoreando de mí todos los días cuando me le cruzo en la piscina. O sea, le hace gracia haber humillado a una persona y haberse reído de una persona por ser homosexual. Y lo peor para mí no es esto, es que tiene amigos, la gente le idolatra, le adora y le contratan. Me imagino que en el resto de pueblos no ve este espectáculo. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Les placas de rab…! Les placas de rab… Pero simplementeガis... No, aunque… …